Tanto el etanol como la gasolina, supuestamente octano puro, se usan como combustible para automóviles. Escribe las reacciones de combustión de ambos compuestos y calcula las entalpías de combustión estándar del etanol y de la gasolina. Bueno, yo voy con el etanol. C2H5OH más combustión, oxígeno, da dióxido de carbono y agua. Y ahora ajustalas. ¿Tú cómo ajustas esto? Tú empiezas por los carbonos, ¿vale? Las de combustión tienen un orden fácil. Empiezas por los carbonos. Uh, esta no, que va. Esta no porque tiene lo metido aquí. Esta es... No me gusta. Pero bueno, carbono 2, vamos a poner aquí un 2. Vamos a hacerlo por la cuenta de la vieja. Ahora hidrógeno, aquí hay 6. ¿No? Entonces aquí tengo que poner un 3. ¿Vale? Primero el carbono, luego el hidrógeno. Y luego cuenta los oxígenos que hay aquí. Aquí hay 4 y 3, 7. Si hay 7, aquí hay 1 que ya llevo. Entonces aquí tiene que haber 6. Tengo que poner aquí un 3, ¿no? Para que haya 7. ¿Sí o no? Entonces, el ajuste de hidrocarburos es carbono, hidrógeno, oxígeno. Y ya está. Y no tienes que hacer ni coeficiente, ni leche frita en minerales. Y te piden las reacciones de combustión, la entalpía de combustión. ¿Y qué te dan? Te lo tienen que dar todo. Te dan la deformación del etanol, que es menos 277 kJ mol. El etanol, el etanol es el arco de toda la vida. Octano. Octano no. CO2. Y del agua. Que es menos 185,1. Entonces esto sería. Esto sería. 2 por CO2. Es decir, voy a poner la fórmula. Sumatorio de la entalpía de los productos. Menos los reactivos. Para que no los sepan. Entonces la entalpía de la reacción sería. Los productos. 2 CO2. 2 por menos 393,5. Más. 3 veces el agua. Menos. Anda. Este va solo. 1 por el etanol. Y el oxígeno es 0. Esto sería. 2 por. Menos 3 por. Menos 1.367,4. No voy a decir la energía que marcó. Pero mogollón. No. No. No.